Hola chicos, les habla Raisa, su maquillista profesional y hoy vamos a estar realizando un maquillaje con colores tropicales. Vamos a comenzar con un color bien suave, este color tiene un poquito de brillo, es como un cremita con brillitos dorados, esto le da una luz al maquillaje y también define nuestra ceja. Luego de que terminamos esta área, comenzamos con el área de nuestro hueso. Hoy yo voy a estar utilizando un color como naranja, naranja, rojito, para tener un poquito de intensidad en mi maquillaje. Y este lo voy a aplicar en área, en forma difuminando desde el principio, lo voy regando hacia acá. Luego que lo tengo así, crudo, sin difuminar, limpio mi brocha, entonces comenzamos a darle forma a ese color. En este borde que se quedó muy marcado, esto lo vamos a ir difuminando suavemente para que no se alce demasiado, pero que tampoco se me borre. Queremos que se vea, pero no tan intenso. Si tenemos un área que no me quiere difuminar bien por alguna razón, volvemos con nuestra primera brochita con la que utilizamos el color primario. La pasamos por ese bordecito para que difumine un poquito más. Ahora vamos a continuar con un segundo color. Este amarillo lo voy a utilizar en esta área del hojo. Entonces estoy tocando un poco donde comenzó mi color intenso, pero no estoy borrándolo. Quiero que los colores se mezclen. Ahora vamos a utilizar negro. Y vamos a utilizar una brocha como esta. Es una brocha finita. Normalmente se utiliza para hacer líneas, para pintarnos las cejas. Esto les va a ayudar mucho a poder definir hacia dónde ustedes quieren llevar su maquillaje o hacia dónde ustedes quieren llevar sus líneas. Yo voy a comenzar en la parte de abajo. Ahora de esta línea parto a difuminar hacia adentro. Ahora continuamos con su brocha de difuminar. ¿Dónde está aquí? El negro. Vamos a ir difuminando, difuminando, poco a poco, que el color vaya aclarando. Ya luego de este paso aplicamos más cara. Comienzas por arriba y luego yo cierro el ojo cuando la estoy pintando. ¿Por qué? Porque esto me ayuda a estirarla más de lo normal. Y le doy una pequeña vuelta a la brochita. Voy desde el principio hasta el final. Y así consigo que las pestañas se vean mucho más largas de lo normal. Luego pueden aplicarse cualquier tipo de liner. Hoy yo voy a estar utilizando liner crema. Liner crema o liner blanco. Te ayuda a que el ojo sea más grande. Y dependiendo si tienes mucho negro o no, suaviza el maquillaje. Chicas, ahora vamos al aire de las cejas. Vamos a perfeccionar áreas que estén transparentes y a rellenar. Van a ir bordeando su ceja como tal. Una línea bastante derecha. Entonces en la parte del frente yo lo hago bien suavecito porque se ve bonito que deje un poquito de transparencia. Que no se vea tan marcado para que tu mirada y tu rostro no se vaya a ver demasiado fuerte. Aquí pueden ver el look total de los ojos. Yo voy a estar realizando mi ombrelie con un color anaranjado oscuro y en el medio va a ser más amarillento. Comenzamos con el look. Comenzamos con su color oscuro. Yo voy a comenzar con un color parecido. Es como un rojo anaranjado intenso. Primero comienzo delineando mi boca. Ya una vez que estén delineados, comenzamos a mezclar colores. Voy a poner un poquito de amarillo, pero ven que no voy a limpiar la brocha para que mis colores se vayan mezclando y yo pueda lograr esos tonos de anaranjado y amarillo en el centro. Ya aquí se puede notar la diferencia de colores. Fuerte y clarito. Aquí pueden ver oscuridad y claridad. Bien sencillo. Primero apliquen su oscuridad y luego mezclan la claridad hacia abajo. Chicas, este ha sido el final de nuestra serie de cápsulas de maquillaje tropical. Espero que les haya gustado y nos veremos en la próxima.